En Aliados por la Seguridad hemos denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de clínicas estéticas clandestinas y clínicas formales donde por negligencia muchas mujeres han llegado a perder hasta la vida en busca de juventud y de belleza. La muerte de la conocida muñequita Milly de Puno nos recuerdan algunos de estos indignantes casos. Veamos. Una pérdida irreparable de la que Puno no se recupera. ¡Aguí no! ¡Un día! ¡Vaya a la cárcel! ¡Cámenate en pecho! El presente de Flor Quispe, su capuca, era exitoso y su futuro prometedor. Su melodiosa voz conquistaba amantes de la música vernacular que hoy lloran su partida a sus cortos 23 años. No se puede apagar la voz de un artista que iba en crecimiento de noche a la mañana por culpa de terceros. Una muerte que no debe quedar impune y que reclama justicia. Fue el pasado 27 de marzo que muñequita Milly llegó a la clínica Santa Catalina de La Victoria, influenciada por comentarios en redes sociales sobre su cuerpo que le impulsaron a tomar una equivocada decisión que le costó la vida. El doctor Víctor Barrigafón operó a la querida muñequita Milly en esta clínica, en un consultorio alquilado que solo contaba con permiso para hacer cirugías menores. La División de Investigación de Homicidios, a cargo de las investigaciones, aclara los procedimientos a los que fue sometida la artista. Acá hay dos procedimientos quirúrgicos. El procedimiento quirúrgico inicial es lipoabdominoplastía. Eso nosotros hemos solicitado una información para que nos confirme si este procedimiento quirúrgico está calificado como una cirugía menor. La segunda cirugía es la paratomía exploratoria. Es cortar el intestino donde se encuentran las laceraciones y además después de cortar, reconectar. Eso sí es una cirugía compleja. Bastaron solo horas desde la primera cirugía para que Flor comenzara a sentir dolores insoportables en el abdomen. Síntomas que alertaron a ella y a su familia de que algo no andaba bien. Horas después fue trasladada la clínica del Inca que, a diferencia de la clínica Santa Catalina, sí contaba con una unidad de cuidados intensivos. Lo trae el mismo médico que lo operó, ¿no? Porque la clínica donde él la operó, para hacer la operación abdominal, no tenía UCI, pues. Pero era demasiado tarde. Muñequita Mili falleció a las pocas horas. Los resultados de la necropsia confirmaron que falleció por peritonitis y múltiples laceraciones intestinales. Una noticia que, para su familia, dejarían en claro la responsabilidad del doctor Víctor Barriga Fong. Los médicos legistas realizan un estudio en el cadáver y ellos han determinado que en el intestino presenta perforaciones. Entonces eso tiene relación con la cirugía a la cual previamente se había sometido. Se desarrolló la inspección. En el local no se encontró ecógrafos ni tomógrafos, o sea, no hay equipamiento de imagen. En Lima, decenas de fans de la promesa de folclor lloraban su partida en el complejo Santa Rosa. La despidieron entre arreglos florales y melodiosos huainos. En Juliaca, el último adiós fue multitudinario, una conmemoración que revelaba la magnitud de la influencia musical de la querida Flor de Puno. Los detectives de la dirinque están siendo minuciosos en verificar si se siguieron las pautas para ejecutar esta cirugía. El médico, para hacer un procedimiento, tiene ya un protocolo que seguir. Tiene un protocolo que seguir. Paso 1, paso 2, paso 3. En la investigación policial lo que nosotros hacemos es verificar el protocolo. Todo profesional médico está obligado a elaborar una historia clínica y debe registrar los actos médicos. Actos médicos que no se encuentren registrados no son valios. En un simple contraste va a resultar lo que ha dejado de hacer. Y es lo que deberá responder el doctor Barriga Fong ante las autoridades. Sobre todo porque no es la primera vez que el cirujano de TikTok es denunciado por mala praxis. No se hagan nada con ese cirujano. No se hagan nada socialmente ni corporalmente. Si lo titulo, no es. Es un cartucero. Fue la actriz Maricielo Efio una de las primeras en acusar públicamente a Barriga Fong en medios de comunicación. Aseguró que fue él quien le hizo una mala abdominoplastía que le dejó el ombligo y la barriga deformados. Siempre lo dije, alerté. Fui la primera, fui la primera voz que alertó para que la gente tome conciencia. Hemos perdido una vida, una mujer joven, talentosa, llena de vida, una familia destrozada. Pero ella no fue la única. Yo al principio ni siquiera podía comer. Estaba muy, muy inflamada. De hecho, de verdad es que dije nunca más. Eso te iba a decir. Sobre las graves denuncias que le hicieran la actriz Maricielo Efio y la influencer Sheila Rojas, el conocido como Dr. Fong, se defendió. No venían a sucesiones de masajes y drenaje. Entonces, esto de acá, lo que está en rojo son todas las fechas genovino. Esta es de su primera intervención. Y la de acá también, pueden ver, es un montón. La paciente, por supuesto, quedó con fibrosis. En el mundo de la música vernacular, Barriga Fong se había posicionado hace algunos meses, tras operar a Yarita Lisset, conocida como la chinita del amor. Es que no puedo estar sin ti. Sin tu amor. Un acercamiento que lo llevó a protagonizar un videoclip musical y participar en uno de sus conciertos. Yo estoy muy contenta de ser su amiga. Gracias, doctor, por toda tu ayuda. Gracias. Y es que la muerte de Muñequita Mili hace necesaria una mirada al mercado de las cirugías en nuestro país. Hola, me siento muy feliz y orgulloso. Os veo en rato. Esta es la industria clandestina de la belleza, liderada por inescrupulosos cirujanos y otros sujetos que, sin ser médicos, operan a quien les pague por hacerlo. Un negocio redondo del que Aliados por la Seguridad alertó en su momento. No duele nada, absolutamente nada. Me están sacando toda la grasita. Y pues nada, súper recomendado. Ven aquí al spa para que les puedan hacer el procedimiento. Cirugías estéticas se publicitan en redes sociales, mostrando sus mejores resultados. Incluso utilizando a reconocidos artistas o influencers. Gracias, doctor. Me ha encantado, me ha encantado. Divina. Pero, pero, ¿ya puedo hacer ejercicios? ¿Ya puedo bailar, doctor? Me encanta. Y se nota de adelante también la cintura. Sí. Y de atrás más, a pesar de que tengo una contractura. Su presencia en plataformas como Instagram y TikTok genera confianza, sobre todo en jóvenes que se ven seducidas por el supuesto cuerpo perfecto. Desde la Policía Nacional, importantes operativos buscan hacer frente a esta situación. Implementos quirúrgicos oxidados y falta de permisos correspondientes es el panorama en estos consultorios de la muerte. No es la primera vez. A mí no me parece justo lo que hace usted. Está bien. ¿Ya? Poner en riesgo a las personas. Todo el mundo tiene necesidad. ¿Ya? Y por eso va a hacer lo que hace. ¿Este es su trabajo? No tienen, pues, un banco de sangre, no tienen un desfibrilador, no tienen las garantías correspondientes. Se le puede dar un paro cardíaco a la persona, al paciente, y no hay cómo auxiliarlo. En cada intervención llegan junto especialistas del Colegio Médico del Perú, con quienes minuciosamente evalúan las instalaciones. ¿Por qué no se van a poner la ley? Jefe, mira, yo sé mucho de las leyes, pero no me gusta que ustedes pongan a mi niñeta y me toquen así como que yo hubiera sido una delincuente. Miren, totalmente oxidado. Se supone que acá ponen el material quirúrgico, ¿no? Bueno, hacer la liposucción, esas cosas que ellos mismos juegan en las redes, fíjense. Pero los que buscan estos centros son el anonimato. Si les sale algo mal, terminan el contrato y desaparecen y se ubican en otro lugar de la capital. Algunos de estos centros incluso ofrecen las famosas Mela o mini liposucción, un procedimiento que no está autorizado por el Colegio Médico Peruano. Dejan los huecos, las incisiones abiertas, para que después una persona vaya y le haga los masajes reductores y sigan eliminando grasa por esos huecos. O sea, lo dejan totalmente, que puede ser, te puede infectar. Si usted tiene pensado realizarse un procedimiento estético, tenga mucho cuidado y asegúrese que el especialista tenga todos los permisos requeridos. No basta, no basta que yo verifique al médico que se encuentra en el Colegio Médico totalmente habilitado. Entonces a un médico se le tiene que ver por dos números. Su número de colegiatura es médico y su número de registro nacional de especialista tiene la especialidad. Tengan en cuenta que lo barato es engañoso y sale caro. Al cierre de este informe, la División de Investigación de Homicidios analiza las declaraciones del doctor Víctor Barriga Fong, quien se encuentra en calidad de imputado. Mientras tanto, la familia y seguidores de la muñequita Millie exigen justicia. ¡Muñequita Millie! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Saya a la cárcel! ¡Cámenate en sexua! Busque centros de belleza o clínicas estéticas de prestigio. No ponga su vida en manos inexpertas. ¡Cámenate en próximos economically! ¡Suscríbete al canal!